¿Cómo lo hace con esos egos? ¿Cómo lo solucionan? Pues mira, yo soy yo. ¿Sabes qué ha pasado? Cuando me conocen y ven como yo soy, se suaviza todo. Y todo cambia. Absolutamente todo. Entonces, se convierten en buenos compañeros de trabajo, se convierten en solidarios, se convierten en amigos, y realmente cambia todo. Y pueden entrar con soberbia o creerse algo. Eso es lo peor que puede tener un ser humano, creerse lo que no es. O creerse siéndolo y creérselo. Eso es lo peor todavía. Entonces, al final terminamos en una armonía maravillosa. Pero se da, ¿no? Ni un sí ni un no con un compañero de trabajo en estos 30 años. Nunca. Absolutamente. Pero se da en este medio mucho. En todas partes yo creo que se da. Aquí también porque los actores y todo el equipo, toda dirección y producción están expuestos a emociones muy intensas. Entonces, a veces confunden el personaje con el actor, con las emociones del actor, que no son a veces necesariamente las del personaje. Hay que saber desligar las dos cosas. Una cosa es el personaje y otra cosa es el actor, el ser humano. Entonces, a veces, no, no, porque yo haría esto en esta situación. Pero eres tú el actor, pero no el personaje. Entonces, tú tienes que reaccionar como está escrito el personaje. Y mira que lo hemos visto en muchos actores, ¿no? Ahí tenemos a Carlos Bonavides con Guicho Domínguez, a Rafael Amaya con el Señor de los Cielos. O sea, ¿cómo el personaje se llevó a comer al actor? Sí, sí, lo domina y es terrible, ¿sabes? Es terrible, es muy terrible. Pero bueno, yo creo que también es un problema de madurez y de profesionalismo. Creernos que esta ficción es realidad, es un error. Estamos haciendo una fricción y tratándola de hacer real. Eso sí, para que llegue al corazón del público, para que llegue al gran público. Pero no creernos nosotros que somos esos personajes. Si no, imagínate tú, cuando hay un villano, llegaría a mi casa dando golpes, ¿no? No, hombre. Y siendo uno de los villanazos que también más justamente nos gusta, ¿cómo ha visto el villano de Jorge Salinas? Oh, maravilloso, maravilloso, lo van a ver. Excelente personaje, excelente actuación de Jorge. La van a disfrutar mucho. Se les va a olvidar todo lo demás. ¿Cómo también lo apoyas en esta situación? ¿Cómo lo apoyas en esta situación que está viviendo muy semejante a la ficción? Ni cómo apoyarlo, realmente. Mira, yo no soy quien para dar una opinión sobre esto. Es algo muy, muy personal. Y no me corresponde a mí miscuirme en ese tema, ¿no? Pero que lo resuelva de la mejor forma posible. Justamente trabajando, yo creo, ¿no? Haciéndole que se le olvide y metiéndose en el papel. No sé cómo lo va a solucionar porque tiene familia, tiene una situación que tiene que estar muy delicada, su esposa, en fin. Entonces, le deseo lo mejor a él y a su familia, realmente. ¿Has encontrado buena actitud a la hora del trabajo? Mira, yo no había coincidido con él hasta ahora que nos vimos acá. Porque él ha estado en locación y ha estado en foro y así ha sido todos estos días. Y nos vinimos a ver acá. Yo ni le di la mano porque, te digo, ni nos habíamos visto. Pero, de verdad, me siento que está golpeado. Lo siento que está... Le llega muy profundo todo esto y la está pasando mal. Sobre todo por la decente que trae. Sí. La trae la situación muy adentro en su pecho. Y, bueno, que la solucione de verdad que le deseo lo mejor para él y para su familia. Para todos. ¿Cómo ha logrado usted justo desprenderse de pronto de escándalos, alejarse de toda esta situación? Yo nunca he sido ni un hombre de escándalos ni de nada de eso. He sido extremadamente derecho con mis compañeros, con mi pareja. Entonces, no tengo nada de ese tipo de cuestiones, ¿no? Y tú correteas a los paparazzis, ¿no tienes problema? ¿Eh? Y tú corres a los paparazzis y los correteas. No, yo no los correteo. A veces le digo sus verdades. Sí. Sí, porque me han tocado. En fin, las conoce. Pero yo no tengo ningún problema. ¿Me quieres preguntar? Te respondo. ¿No me quieres preguntar? No hay problema. Pero yo no soy noticia. No comento ningún pecado. Entonces, no soy noticia. Ese es el gran problema. ¿Qué aburrido eres, mi queridismo? ¿Eh? ¿Qué aburrido eres? ¿Qué aburrido soy, hombre? Así dice mi mujer. A veces te... Por eso no te sigues, porque eres muy aburrido. No, mentira. Mentira, es un chiste, es un chiste. El año pasado estaban inventando cuentas falsas y todo en redes sociales. ¿Cómo quedó ese tema? Pero sí, lo siguen haciendo. Sigo teniendo cuentas inventadas en Instagram, en Facebook, en Twitter, no sé. Tienen mi nombre. Entonces, yo lo repito, a ver, mi gran preocupación es que algún joven o una joven que vea eso, crea que soy yo, se acerca a esa persona que se hace pasar por mí, creyendo que soy yo, lo cite en algún lugar y le pueda pasar algo. Por eso lo digo y lo repito, no tengo redes sociales, no las tengo. Entonces, el público que tengo es de mi trabajo, de mi trayectoria, pero no tengo redes sociales. Como decía Juan Gabriel, no tengo Twitter, no tengo Facebook, no tengo... ¿Tampoco lo tenía? Ah, bueno, mira, mira que no sabía, no sabía que no lo tenía. Yo tampoco, pero no lo hacía falta tampoco, ¿eh? Sí, César, te agradezco mucho. Un placer. Entonces, dile a la gente, ¿cuándo, dónde, a qué horas arranca? Pues, perdona nuestros pecados, arrancará muy pronto en la pantalla, el 30 de enero a las 6 y 30 de la tarde aquí en Las Estrellas. No se lo pierdan. Gracias, señor. Gracias, señor.